Se trata de un arquero discreto, normal, nunca fue titular indiscutible en la U, pero nunca atajó como titular ni como suplente en la selección peruana, entonces creo que es uno más Algunos centímetros más tarde ¿Sabes qué pasa? Me llega el pincho a Eddie Fleishman y me cae mal desde que juega al fútbol porque es un maletero, porque es una mala leche, porque es una mala persona Porque es un sabelotodo, porque es un acomplejado, porque es un tarado que se cree más que el resto, ese es el problema O sea, es un supremacista, tan pobre diablo, que le escribe a la congresista con sus aires de superioridad O sea, y no se da cuenta que siempre hace ridículo, porque es un viejito que hace ridículo que le termina escribiendo a una cuenta fake Agumelo que provoca ¿En serio? ¡Tú lo has provocado!